¿Qué tal chicos? Bienvenidos a Cuídate Plus una semana más. Ya sabéis que llega el buen tiempo y a mí me gusta incluir un poquito más de ejercicios de core, por esto de la estética, pero también por el disfrute que ello conlleva. Y hacerlo de una forma un poquito más funcional también es más divertido y tiene más lógica. Así que hoy os voy a enseñar tres ejercicios para mejorar la fuerza de vuestro core y utilizar su funcionalidad que es la de transferir fuerzas del tren inferior al tren superior. Y lo vais a hacer con un balón medicinal porque vamos a arrojar, vamos a lanzar el balón medicinal a la pared. Imaginaos, también vamos a soltar ahí tensión, vamos a quitarnos estrés de encima. ¿Cómo lo vais a hacer? Os vais a coger, como digo, un balón medicinal y este es de 4 kilos pero vamos, incluso si pudiera ser de algo menos, mejor porque así podréis generar más potencia. Os ponéis de rodillas enfrentados a la pared y os voy a dar tres alternativas. La primera es el lanzamiento flexionando la cadera un poquito frontal. Fíjate que lo que hago es no arquear el lumbar sino apretar el abdomen y meter culete para que el glúteo transfiera a través del abdomen la fuerza y lanzarla al frente junto a los hombros. ¿De acuerdo? En el segundo ejercicio, en la segunda alternativa lo que vas a hacer es llevar la pelota a un lado de la cadera, el movimiento es el mismo y vas a lanzar igual. Fíjate, lo llevo al lateral, cojo aire y lanzo exhalando y aquí lo puedes hacer además alternando un lado y el otro. Esa será la segunda alternativa donde los oblicuos participarán un poquito más del movimiento. Por último, un lanzamiento overhead. Vas a poner la pelota por encima de la cabeza y aquí fíjate que lo que hago es todo lo contrario con la cadera. Ahora arqueo, la espalda, toda la parte posterior. No te preocupes si notas que se te cargan los electores espinales porque es normal. Te preparas ahí y lanzas fuerte. Si notas que te molesta el hombro, no predomines tanto el movimiento desde el propio hombro sino que hazlo más desde la cadera. No lleves la pelota tan atrás sino que lleva los brazos un poquito más por delante de tu vista. Y esto lo puedes incluir en workouts por tiempo, por repeticiones e incluso por carga. Bajar repeticiones y poner una pelota un poco más pesada. Como siempre digo chicos, probadlo y me consultáis a través de mi Instagram vtjetcoach. Y si quieres profundizar más en ejercicios de abdomen, tengo un programa de abdomen de un mes espectacular. Puedes echarle un ojo en mi página web vtjetcoach donde incluyo ejercicios como este, ejercicios de animal movement, ejercicios de calistenia y ejercicios de hipertrofia. Échale un vistacillo y como digo coméntame cualquier duda que tengas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!